La Policía Nacional Civil le brinda las siguientes recomendaciones para estas vacaciones de Semana Santa. Porte siempre en su vehículo las herramientas básicas como mica, extintor, llave de ruedas, cono o triángulo y la llanta de repuesto. No sobrecargue los automotores. Tampoco lleve personas en los pescantes, estribos y parrillas. Ceda el paso a los vehículos de emergencia, ambulancias, radiopatrullas y bomberos. Conduzca responsablemente. Siga estos consejos y disfrute de sus vacaciones. Se lo recomienda su Policía Nacional Civil.